Esta te la tienes que probar, ¿verdad? ¿Qué? Dime, dime, no me voy a quedar yo. Sí, nunca me he puesto nada así. Hostia, pues me encanta. A mí también. Lo primero que le he dicho es que quiero verlo con esos puestos ya. ¿Me lo pruebo? Claro. Gris también, ¿no? Gris. Gris puro, no da igual. Que arrozoso sea deporte. Venga, Carlos, como si fuésemos de Chopin, prueba de ropa. Venga, va. Esa es del cuello. ¡Qué preciosa! Joder, todo el mundo le gusta mucho. Es que es muy bonita. Es muy bonita. ¿Quién te la eligió tu madre? Supongo. Qué linda, por favor. Pero ¿por qué tengo esta yo? Julia, dale la vuelta a los jacuerros del mundo. Habrá dicho, habrá dicho igual una parecida a esta. Si no, se te va a... Me encantaría que mi novio tuviese una camiseta como esta. Y le quedaría tan bien. Camisa. Con esa cara rubia que tiene. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te la traje de en tu espalda? ¡Qué guay! O sea, me la probé hoy en vestuario. Oye, oye, eso te la trajo mi hermana. Tía, ¿me la dejas por el paseo de mí? ¡Qué guapo! Carlos, yo creo que estamos en primera vez. ¡Qué guapo, Carlos! No le vientas, Noelia. ¿Qué no? Que está muy guapo. La guapísima y la camiseta me encanta a mí. Pero igual no me sirve. A mí también. Cuando no te guste me la regala. Es muy efímera, ¿no? La camiseta. Es muy crítico de video hoy. En serio. Es una cosa. Carlos. Es mío, Gordi. ¿Por qué no coges la ropa nueva y te la llevas al baño y no estás yendo y viniendo? ¿Qué más da? Si esto me lo... Da igual, ¿no? O sea, no se cambia la camiseta. No se cambia la camiseta, pero nos enseña medio huevo. No pasa nada. Porque tengo muchos pelos, coño, en el pecho. Mira, pero ven, que tienes aquí más ropa nueva. Pero, ¿qué más da? Que te queremos ver todo eso. Ahora me despilarás el pecho y me paso el día sin camiseta. Ven, tonto. Pero que tenga mucho pecho. Ay, que tenga mucho pecho. Que me paso el día sin camiseta. Ven, idiota, mira. ¿Qué tiene otra? Tiene mucho pecho. Tiene como una noventa por ahí. Hola, Sara. Estoy bien. Vengo a hablar contigo. ¿Cómo se modelo de Carlos Wright? A ver. Yo le he contado mi drama. Ahora vendrá. No, me ha ido muy bien. Porque lo necesitaba y ya está. ¿Y qué? Porque esto es una tontería. Ah, pero eso no vale. No vale. ¿Te queda? Vale, sí, me queda bien. Pues déjame el flamenco. Qué extrínseca, ¿verdad? ¿Flamenco? Cortada. ¿Qué? ¿Cómo es? Qué romántico, hijo. Qué gotito. Es que no es mi estilo este. ¿Te queda bien? Te aclara la cara. Las estrellitas. Es que no me hacen gracia. Te aclara la cara, Carlos. Ahora, estás más arrugado que un acordeón, también te digo. Esto es para el famous. A ver, no queda bien hoy. No. Qué guay. Me queda súper bien. Oye, ¿cómo la abro? Tengo que perderme y ser mañana y te espero. Mira qué bien me queda. Es que es muy guapa. Es muy guapa. No, guapa soy yo. Me queda bien. Qué bonita. Esta no me hace tanta gracia. Esa está más chula que la... Me la quedo, ¿vale? No. Sí. Hola, soy hija de Carlos. Hola. A mí me queda súper bien. Qué gracia me hace veros la apuesta. Esas no son nuevas. Esas son de mi casa. Mimo, toma, anda, pruébate esto chulo. Pero vende ropa nueva, ¿no? Un montón, tío. Me voy a poner a vender. ¿Qué le ha pasado a tu madre? Que le hacía falta y le ha mandado todo nuevo. Mira lo que me he encontrado. ¿Cómo me queda? Eso es mío. Vas de mí, disfrazada de mí. Qué guapa, Julia. Vas disfrazada de mí. Y ahora más todavía. O sea, si te viera bien... Yo siempre voy así. Es verdad, siempre voy así.